Muy bien, entonces sigamos con esto. Tal como les acabo de dar todo el contexto histórico, Saúl. A lo que me refiero, software complejo son dos cosas. Más cantidad, entonces, un software entre más grande se vuelve más complejo. En cantidad de instrucciones es mayor, eso le agrega complejidad. Y la segunda parte, Saúl, es que para hacer una tarea, para usted entender un paso, necesita entender cinco instrucciones, mientras que en el otro, para entender un paso, necesitas entender una. Eso es un aspecto de complejidad. ¿Me explico? ¿Sí o no? A nivel de software, pero acá en el curso nosotros destapamos el procesador para ver los diagramas internos. Y el hardware es en más simples tamaño. De hecho, destapar un X76, para entenderlo acá, se vuelve inmanejable. A nivel lógico, se vuelve inmanejable. ¿Me estábamos con la pregunta? Muy bien. Entonces, tal como les mencioné acá, Reduce Instruction Set Computer, se utilizan en celulares y tabletas. ¿Pueden hacer exactamente lo mismo que una arquitectura SIS? Pueden computar exactamente los mismos problemas. Ojo, la filosofía. Pocas instrucciones se puede hacer todo. Pero, pensemos eso con lo que les acabo de decir, de que este genera más instrucciones. ¿Por qué pongo que pocas instrucciones puede hacer todo si los programas terminan siendo de más instrucciones? Les voy a poner el ejemplo. Una arquitectura RIS común y corriente tiene de 32, máximo, 64 instrucciones distintas. Pero, hacer un programa de eso, queda larguísimo porque es repitiendo las mismas instrucciones. O sea, tiene poquitas instrucciones, pero para hacer un programa repetir es un montón de veces las mismas instrucciones. SIS modernos tienen alrededor de 2,000. Y vean de que no les doy el número exacto porque varía de procesador a procesador. Es imposible aprenderse todas las instrucciones del procesador. Pero, de estas 2,000 hay instrucciones que una sola instrucción equivale a 5 o 6 de estas otras. ¿Me explico, Sergio? Entonces, pocas instrucciones pueden hacer de todo, pero se requieren más de esas instrucciones. ¿Tiene sentido, Alfred? Muy bien. Esto aumenta la complejidad y tamaño del software, pero disminuye el tamaño del hardware. Entonces, se paga una por otra. ¿Por qué queremos hardware pequeñitos? Consumo, consumo de energía. También hay una razón de rendimiento ahí. ¿Qué sospechas que es más rápido ejecutar, Zaballo? ¿80 instrucciones o 20? En el procesador. 20. Y por ahí va asociado al rendimiento. Nuevamente, esto estoy haciendo una súper sobresimplificación por si alguien más que no es del curso llega a verlo y les pone ahí en los comentarios. No le hagan caso, su profesor es un charlatán, que puede ser, ¿verdad? Es una sobresimplificación porque no todas las instrucciones son iguales, pero en sí, de manera simplificada, 20 es mucho más rápido que ejecutar que 80. Entonces, es de las cosas que pueden pasar. Michael. Sí, por eso es que dije que es una sobresimplificación. Hay que hacer esa balance y no todas las instrucciones son iguales. Por ejemplo, en SISC hay una que dura un ciclo, hay otra que duran dos ciclos, hay otras que duran medio ciclo, que es rarísimo, otras duran 20. Entonces, depende de programa, programa, instrucción, instrucción. De manera sobresimplificada y en contexto histórico, sí era más rápido. Tenemos eso. Los utilizamos en procesadores de bajo consumo energético. Sin embargo, ya estamos viendo que hay laptops que corren Windows 11 en ARM y son RISC y funcionan súper bien y ya tenemos supercomputadoras de bancos de servidores en ARM y ahorita próximamente en RISC-V. Entonces, hemos mejorado, ha ganado cancha con respecto a ese aspecto. El Nintendo 64, ¿jugaste? Emulador, procesadores RISC-GameCube, procesadores RISC-PlayStation 2, PlayStation 3, los celulares, PSP, procesadores RISC, PSP-Vita, procesadores RISC, en consolas ha dominado el procesador RISC, excepto en el Xbox, que típicamente, excepto con el 360 que tuvo PowerPC, el Xbox siempre ha tenido SIS, pero en consolas ha sido ampliamente utilizado. ¿Qué pasó? Para las aplicaciones de videojuegos no se ocupaba algo ni más caro ni más complejo. Porque comparado, comprar procesadores Intel o AMD para una consola era carísimo. Entonces, un procesador RISC daba el rendimiento adecuado y se podía pagar. Entonces, era adecuado en eso. RISC, tal como lo acabo de mencionar, Complex Instruction Set Computer, lo utilizamos en nuestras computadoras personales y servidores. Nunca se había preguntado, Sofía, antes de dormir, ¿qué procesador tenía su computadora? Estaba durmiendo, nunca, esas cosas nunca. Muy bien, entonces, si nosotros destapamos, el hardware le hace honor al nombre, eso es complejísimo, es terrible, a nivel introductorio sería, sería inmanejable tratarlo. Ahorita es que se hicieron RISC con los M1, que esos procesadores tienen un rendimiento buenísimo. De hecho, se considera como alto rendimiento. Pagaron licencia de ARM, lo desarrollaron y ahorita los Apple M son RISC, pero antes eran Intel como y corriente. Intel como y corriente. Filosofía, 2.000 instrucciones que hacen de todo. Cualquier cosa que se le venga a la mente, existe una instrucción de ensamblador que la hace. ¿Qué es lo terrible? Que eso difícilmente se lo puede aprender uno. Y hay instrucciones que son muy malas en rendimiento, tal como mencionaba Michael. Se disminuye complejidad y tamaño del software, pero aumenta el hardware. Entonces, es el hardware caliente, que consume un montón de corriente, usted se ocupa en un atavozote para poderlo andar cargando, pero corren sus videojuegos de los más bienes. Son utilizadas en alto rendimiento. Tal como lo mencioné anteriormente, las SIS modernas básicamente lo que tienen es un RISC, o uno o varios RISC adentro. Sí, señor. El núcleo a nivel de organización con posición interna, es una RISC. Pero hay una etapa previa que se encarga de convertir las instrucciones SIS en varias instrucciones RISC que ese núcleo ejecuta. Entonces, por eso es que están hechos de esa manera. Las limitaciones ya no existen. La memoria ya no es ni escasa ni es cara. Es baratísima tanto. Yemri, ¿cuánto pesa en su celular YouTube? Venga, a nadie le importa. Ya eso es un problema. Problema del pasado. ¿Alguien llegó a tener una computadora que usted se preocupara porque se quedara sin espacio? ¿Cuánto tenía? 80 GB. Eso es un montón. Realmente. Ya, ya, ya. Pero esos datos que crearon en éxito porque uno puede ir a cualquier lado y le servía. Pero, pero bueno. SIS no tiene enfoque a consumo energético y la arquitectura más famosa es x86 de AMD Intel. Pero, pues, si está bien.